¿Es en serio? Es que no puedo Vivo en el distrito de Cupi, provincia de Melgar, departamento de Puno Estamos a unos cuantos kilómetros de la mina Aruntanizaj Extraía mineral aurífero En junio del 2019, la ex ministra Lucía Ruiz, de ese entonces ministra del ambiente Anunció el cierre definitivo de la mina Arasi Que también es una mina cerca, o es de la provincia de Melgar También que pertenece a la mina Aruntanizaj ¿Motivos? Pues bien, la alta contaminación ambiental en nuestros ríos Exclusivamente de río Lallimayo Las aguas contaminadas aún fluyen en el cauce de Lallimayo Matando animales y toda la vegetación cerca a ello Nos cansamos de hacer paralizaciones, huelgas, nunca fuimos escuchados Y por querer defender lo que es nuestro ¿Me dices que soy terrorista?